Puebla se prepara para festejar nuevamente un 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, acontecimiento que además sabemos no sólo lo festeja Puebla, sino todo el país y hasta otros países como Estados Unidos, donde también a veces, no por las razones correctas, pero pues es motivo de celebración. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Sergio Salomón Céspedes, el gobernador de Puebla, gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Pascal, con el gusto de saludarte, es un verdadero gusto y un honor platicar contigo, eres un referente nacional. Muy amable, gracias. Oiga, pues, ¿qué está preparando el Estado y la ciudad en concreto para estos festejos? Bueno, tenemos nuestro desfile, tendremos el honor de ser presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, y es un desfile histórico, conmemorativo, cívico, militar, es un gran festejo que se da, se conmemora la batalla del 5 de mayo, donde el Ejército de Oriente dio la batalla para que se pudiera defender a nuestro país, a su nación, y es algo que no podemos dejar de conmemorar porque son nuestros orígenes, son nuestras raíces, y es lo que le da fortaleza e identidad a nuestro país. Sintetiza mucho del espíritu nacional de enfrentarse a las intervenciones cuando ha tenido que hacerlo, ¿no? Así es, y creo que es un momento que tiene mucho que ver, siempre es la batalla que tiene mucho que ver con el presente, sin duda con el futuro, y por eso no podemos dejar el pasado atrás. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, muy presente, para poder seguir generando mejores condiciones, y bueno, será un honor que esté el presidente por allá, estaremos dando a muchos importantes de la mano de él, y buscaremos que esto nos permita repercutir y hacer que Puebla sea un ejemplo de trabajo, de compromiso, y aprovechando la visita del presidente, los festejos del 5 de mayo, la feria de Puebla, pues que sea una ventana para el interior del país y hacia el exterior, en donde pueden ver la grandeza que tiene Puebla para temas de inversiones, en temas de logística, en temas de par, de seguridad, en temas de convivencia, es un estado bellísimo que tiene pueblos mágicos, un centro histórico único, original, una gastronomía increíble, y que tengan la certeza de que en Puebla se disfruta y se vive en familia. ¿Tiene confirmada la presencia del presidente, gobernador? Así es, hasta ahorita sí tenemos confirmada su presencia, y esperamos primeramente a Dios que estemos allá, muy pronto con él. Usted estuvo en la conferencia mañanera hoy, ¿pudo conversar al respecto con el secretario de Gobernación? Sí, 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 platicamos sobre temas y siempre muy bien, y bueno, pues hasta ahorita no tenemos ningún cambio de señal. Bueno, ¿están también citados hoy los gobernadores que digamos están identificados con la Cuarta Transformación? Entiendo que la reunión va a ser en un rato más a las 11, ahí mismo en el Salón Tesorerías, ¿correcto? Así es, es un tema que se da de seguimiento a temas de seguridad, como hoy lo mencionó el secretario de Gobernación, es un tema de ver nuestra estadística, cómo vamos avanzando, cómo se va manejando, y tengo entendido que está dividido en dos bloques y seguirá avanzando este tipo de reuniones institucionales. ¿Y a quién va a cabezar la reunión, gobernador? Me supongo que el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública. Sí, ¿está previsto que en algún momento el presidente les dirija un mensaje grabado o a través de enlace digital? No tengo datos de eso, no podría ser verdad alguna cosa. ¿El tema es seguridad, gobernador, el tema de la reunión? Así es, parte de la estadística de seguridad, de cómo se van dando temas de avance, y bueno, pues nos dan esa estadística de cómo venimos a tocar el Estado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla la reunión. Si usted nos permite, pues nos gustaría volver a platicar mañana para que nos cuente cómo estuvo. Claro que sí, estoy exorbitado. Qué amable, qué amable. Gracias, Sergio Salón Céspedes, es el gobernador de Puebla. Gracias, Sergio Salón Céspedes, es el gobernador de Puebla.